Luego de analizar al poderoso Ryzen 7 5700G con sus 8 núcleos, 16 hilos y los funcionales gráficos Vega 8, es hora de verificar un posible upgrade a futuro. Por lo cual, me conseguí una ASUS RTX 2060 de 6 GB de RAM, para verificar en pequeñas pruebas cómo se comportaría este procesador de AMD con una gráfica dedicada. Por lo cual, lo analizaremos en pruebas sintéticas como Cinebench R15, 3DMark, 4Mark y en pruebas generales de edición de video 1080p, 4K, gaming y streaming. En términos numéricos, el Ryzen 7 5700G tiene un Passmart de 24.590 puntos y lo posiciona en el puesto 181. Y en cuanto a la RTX 2060, tiene un Passmart de 13.963 puntos y lo deja en el puesto 70 de las gráficas. Y si calculamos, teóricamente, el cuello de botella entre ambos componentes en resoluciones de 1080p, con un propósito general de áreas, nos da un 2.3% por parte de la gráfica. En cuanto a Cinebench R15, nos dio un puntaje de la CPU de 2.393B. En 3DMark, nos dio un puntaje de 7.824 en general. En FullMark, nos dio un puntaje de 7.406 puntos en la GPU. Edición de video. Para editar videos en 1080p, la verdad que no tendremos complicaciones. Y al editar en 4K, para poder hacerlo de la manera más fluida y sin bajar la calidad de edición en tiempo real, es imperativo la utilización de proxys. Lo cual recomiendo muchísimo. Debido a que al editar a estas calidades, los recursos del sistema se utilizan bastante. Al renderizar un video en 1080p, de 9 minutos y 53 segundos, demoró un tiempo de 6 minutos y 38 segundos, dando un factor de renderizado de 40 segundos por cada minuto de video. Al renderizar un video en 4K, de 18 minutos y 31 segundos, demoró un tiempo de 32 minutos y 41 segundos, dando un factor de renderizado de 1 minuto y 45 segundos por cada minuto de video. Lo que igual considero bastante bueno. Así que con este factor de multiplicación, puedes sacar tus propios cálculos de los tiempos que demorarías en cada ocasión. Gaming. En el gaming, en un juego como Shadow of the Tomb Raider, podemos ver en pantalla el desempeño del ensamble utilizando el RTX y DLSS desactivado, modo calidad y modo rendimiento ULT, donde desde la configuración desactivado a modo rendimiento ULT, obtuvimos un delta de 54 FPS. Streaming. Al efectuar un stream de este juego, obtenemos un resultado de 129 FPS, en calidad 1080p ULT, con el DLSS en modo rendimiento ULT, lo cual no está nada de mal. En cuanto a programas profesionales, no tendremos problemas para la utilización de estos, así que al complementar el Ryzen 7 5700G con una gráfica como esta, estará muy bien. Y tú, ¿con qué gráfica piensas complementar a este Ryzen 7 5700G? Déjanos tu opinión. Que Dios los bendiga y les dejo este video donde podemos ver con más detalle a este procesador en trabajo profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.